... ... ... ... ... ... ... Buenos días a todos. Yo soy con los señores Anicero, por ejemplo, una preocupación con el tema de la inseguridad, dicen que se han multiplicado en el último tiempo por 8 los secuestros extorsivos. O dicen que es la capital nacional del secuestro. Sí, he visto esa noticia en el Día de la Nación de hoy. Bueno, espero que ese mote tan descalificante Podamos dejarlo de lado en poco tiempo ¿Se está trabajando de qué forma para eso? Bueno, de muchas formas Fortaleciendo las DDI Mejorando sustancialmente la inteligencia Acopiendo toda la información que hay Proveniente incluso de causa judicial ¿El Ministerio reconoce que es así? Que es el eje central de los secuestros extorsivos Mire, no, esta no es una calificación del Ministerio Esta es una calificación, digamos, de tipo periodístico Pero no desconocemos la existencia de hechos Que pueden generar una preocupación seria Y estamos atrás de ellos ¿Está bien? Gracias por ver el video.